Dos Quebradas, ventana turística del Eje Cafetero, es reconocida por su potencial cultural. Desde la ciudad industrial podemos apreciar los parques naturales regionales de la Serranía del Alto del Nudo y el Parque Natural de la Marcada. Nuestro recorrido de hoy nos lleva por la Ruta Mágica de la Esperanza, la cual comprende las veredas El Estanquillo, La Esperanza, Los Rosales y El Mirador de las Camele. Recorriendo nuestros caminos, historias y lugares para conocer. A la cumbre, restaurante, bar y alojamiento puedes llegar en transporte público, bicicleta, caminando o en jeep. Iniciando en el kilómetro 2 por la variante La Romelia El Pollo, donde encontrarás un espacio lleno de magia y encanto cerca de las estrellas. Este lugar está rodeado de siete pérgolas, con una iluminación tenue, romántica y acorde con el paisaje que enmarca a la cumbre. Y es que en estos recorridos que estamos haciendo por la ciudad de Dos Quebradas nos vinimos para un lugar que nos muestra una vista espectacular. Estamos en la Serranía Alto del Nudo, precisamente en la vereda La Esperanza. Nos vamos a encontrar con Héctor, que nos trae a la cumbre. Bienvenidos, vamos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la cumbre. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Héctor, está maravilloso este lugar, no lo conocía. Estamos ubicados ¿en qué área? Estamos en la vereda La Esperanza. La vereda La Esperanza, la entrada como siempre hemos dicho, pues el estanquillo. Vereda del estanquillo o las camellas que caigan por el punto de allí. Tenemos otra entrada que es por la vía del parque industrial, la cual nos recomendamos porque es muy pendiente. Tenemos esas dos entradas que recomendamos, Eduardo. Y tenemos una vista espectacular. A un lado la ciudad de Pereira, al otro lado nuestra ciudad Dos Quebradas y sobre todo podemos ver los nevados y por supuesto también todas las serranías, todas las montañas que cubren y también rodean la ciudad de Dos Quebradas, que es muy importante. Sí, claro. La vista acá, como siempre decimos nosotros, es la mejor vista de la región. Héctor, una de las cosas muy importantes es que tu negocio está muy bien distribuido. Tenemos piscina, tenemos hospedaje y tenemos algo que ustedes le están haciendo mucha fuerza. Es el tema gastronómico para la gente que quiere venir a comer rico, a tomarse unos cocteles ricos y por supuesto disfrutar de esta hermosa vista. Pues tenemos para todos los gustos, lo que usted dice, tenemos alojamiento, tenemos servicio de pasadilla, tenemos el restaurante que nos basamos básicamente en cocina gourmet, alta cocina y manejamos también lo que es la parrilla. O la persona que simplemente desee pues tardear, tomarse por ejemplo, mire la hora que la gente se está tomando una tartica con un café o lo que usted dice, la variedad gastronómica, tenemos para todos los gustos. Que a una persona después le gusta la carne, tenemos carne. Que le gusta el arroz, tenemos variedad de arroz, la pasta. Que la persona que diga, no, yo soy vegano, no queremos comer, tenemos para la persona vegana, vegetariana, tenemos para todos los gustos. O simplemente unas entraditas, como unos dedos de queso, unos tomates, que es un plato, una entrada creada por el chef de aquí. Bueno, yo quiero que usted nos muestre lo primero que está en toda la entrada. En la parte de atrás está la piscina, pero yo quiero que usted nos muestre su cabaña. Entonces, vamos pues a conocer la cabaña. Héctor, antes de ingresar, yo quiero que las personas que nos ven a través de las redes sociales se queden con esta frase. En esta casa amamos, abrazamos, nos divertimos, cometemos errores y perdonamos. Bueno Héctor, ¿aquí qué encontramos? ¿Para cuántas personas tenemos esta acomodación? Son para cuatro personas, ya si la persona pues desea una persona adicional, tenemos la que es la habitación pues para la pareja, la principal, que tiene una vista bien puida para acá. Venga, vamos. El despertar acá con esta vista tan bonita, como puede ver. Vista a la ciudad de Pereira, en la parte de Pereira, y a Dos Quebradas, Santa Rosa y Los Nevados, mire cómo se ven de bonitos, una vista muy bonita. Bueno, hablabas de un tema muy interesante, es el tema de los pasadías. ¿Qué ofrecen esos pasadías y qué días son propicios para venir a disfrutar ese pasadía? Lo estamos impulsando lo que es de lunes a jueves. ¿Por qué lunes a jueves? Porque es para que disfruten más tranquilos, que hay menos aforo de gente. Entonces, estamos impulsando el pasadía. Lo que les decía, cuesta 90 mil para personas adultas y para niños 60 mil pesos. Esos 60 mil pesos son totalmente consumibles. Pueden venir, almorzar, un café, un cóctel que les lleven a la piscina. Son totalmente, o sea, no son acumulables, pero se los puede gastar íntegramente. No cobramos por la entrada. ¿Y qué más nos quieres mostrar? Que creo que es muy interesante porque siento que hay muchos espacios. Porque en la parte superior, que ahorita lo vamos a ver, tenemos la parte para los niños. ¿Qué más podemos mostrar? La parte de lo que es de restaurante, la vista de los miradores, las pérgolas. Y lo que les comentaba, para los niños, que es un ambiente muy familiar, que quieren ir con el perrito, la persona puede ir con el perrito, disfrutar con los niños. Desde que se creó la cumbre, se empezó siempre en la familia. Como les repito, ambiente familiar, que la gente venga. Que pase un día, que pase un momento agradable acá. Que no solo sea comer e irse, sea pasar una tarde, digamos un pasadillo acá. Que disfruten de todas las instalaciones de la cumbre y de esta hermosa vista. Vivir experiencias. Bueno, cuando hablamos de vivir experiencias, estamos viendo un espacio muy interesante, que es el tema de parqueaderos. ¿Con cuántos parqueaderos estamos contando? Tenemos aproximadamente unos 70 parqueaderos dentro de la cumbre. Que tenemos la parte por donde venimos ingresando y en la parte de acá abajo, un parqueadero que se hizo en enero. Tenemos el parqueadero, allá tenemos para unos 20, 25 vehículos, más la parte de acá. Incluso cuando tenemos más, los ponemos en la parte de afuera, en la vía, que tenemos unos espacios o una finca aledaña que nos la facilitan, cuando tenemos más gente. ¿En qué horario tenemos abierta la cumbre para las personas que no quieren venir, sino a disfrutar una deliciosa comida, una deliciosa cena? La cumbre siempre está abierta, no cierran ningún día. La cumbre está abierta desde las 12 del mediodía. Tenemos lo que es en semana hasta las 11 de la noche. Y lo que es viernes y sábado hasta la 1 de la madrugada. Y cuando el lunes festivo, el domingo va como hasta la 1 de la madrugada también. Bueno, ¿y estas? ¿Cómo las llamas? Pérgolas. Nosotros las llamamos pérgolas. Tenemos esta pérgola familiar. Acá, en estos momentos tenemos estas tres mesas, pues la podemos acomodar hasta 25 personas. Entre 20 y 25 personas, tenemos el espacio para la persona que venga en silla de ruedas. Claro, para poder el acceso. Que tengan un buen acceso las personas en silla de ruedas y puedan disfrutar. Es el punto de vista. El tema de los precios. ¿Son asequibles? ¿Son de fácil acceso a todas las personas que desean venir a degustar una buena copa, una buena comida? Sí, tenemos para todos los precios. Siendo que manejamos pues alta cocina, si usted lo compara con los otros sitios, tenemos unos precios muy económicos. Y lo que le comentaba, no necesitamos grandes cantinas de dinero para venir acá a consumir. Simplemente usted puede venir a comer unas entraditas, un cafecito, un café con una tarta, un cóctel. Los jueves tenemos dos por uno, en los tradicionales. O sea, hoy jueves tenemos dos por uno, ¿desde qué horas? Desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Manejamos en tres referencias. Eso, porque en este momento los que se van a terminar de ver este programa van a decir, me voy para la cumbre. Claro que sí. Entonces, ¿cuáles son las tres referencias que tenemos en ese dos por uno? Margarita tradicional, mojito y caipirinha. O sea, hoy es perfecto de venirnos a tomar un rico coctel a la cumbre. Y los viernes chupitos, chupitos dos por uno. Ah, no, 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 esto está muy rico. Entonces, yo me voy a quedar disfrutando de ese dos por uno. Claro que sí. Una de las cosas que tengo entendido es que ustedes tienen un espacio para albergar a 30 personas. Si yo deseo hacer un evento, ¿lo puedo venir a hacer acá? Sí, sí, pues tenemos la terraza que está justo detrás, acá en la parte, la terraza y tenemos en la parte de arriba. Incluso podemos acomodar más gente. Hemos hecho eventos, digamos, de los 15, de matrimonios con más personas. En la parte de arriba, que es una zona verde, en un día soleado, un día como está el de hoy, podemos hacerlo de 50, 60 personas al aire libre. O si desea cerrado, por si yo, pues tenemos esta terraza y tenemos el tercer piso. Es lo que le digo, para eventos, cumpleaños, 15, que normalmente es lo que más hacemos, ¿no? Yo tengo una empresa, deseo hacer un evento empresarial. Ustedes están en capacidad de ofrecerme ese evento empresarial. Claro, le ofrecemos el evento empresarial y no solo le tenemos un descuento, tenemos unos platos pensados para esas empresas. Porque digamos, no, es que la carta de pronto los precios son un poco más altos. Tenemos el menú empresarial, que son tres, cuatro platos diferentes para que la persona escoja. Y viene incluido la bebida y está entre 20 y 22 mil pesos esos cuatro platos. Héctor, yo quiero que mostremos un poquito el tema de las pérgolas, que definitivamente te invita a enamorarte, a compartir y a disfrutar de el paisaje cultural cafetero, porque está enmarcado en una serranía, la serranía más importante de la ciudad de Dos Quebradas, que es la serranía Alto del Nudo. Y todo nuestro alrededor está los cafetales de nuestra ciudad. Claro. ¿Qué cafés ustedes ofrecen? Porque tengo entendido que también ofrecen esos cafés. Todo el café es café de Quindío para un americano, un espresso, un capuchino. Esa es la marca que manejamos acá en la cumbre. El tema de alimentación, ¿cómo están preparados para atender? ¿Cuáles son sus principales platos? La carta de nosotros es una carta muy extensa y obviamente la verdad tiene muy buena rotación todos los platos. Pero hay unos platos que gustan mucho. Nosotros acá en la cumbre siempre pensamos en la calidad, más que en la rentabilidad. Obviamente se necesita la rentabilidad, ¿por qué la calidad? Que el cliente vuelva. Y no nos importa que el producto nos haga un poco más caro y que nos deje poca ganancia, pero que la persona disfrute lo que les decía, por ejemplo, el salmón. El salmón de nosotros es un salmón que a nosotros nos cuesta. Es muy costoso, pero un salmón chileno, silvestre, es un salmón excelente. Y así por ese estilo manejamos la carne. Todo manejamos que sea calidad. Entonces los vamos a probar. Claro que sí. Vamos. La gastronomía en la cumbre es una experiencia a través del paladar de cortes internacionales, comida de mar y vegetariana, que lleva a tus sentidos a disfrutar de varias culturas en un mismo lugar. De los platos fuertes más representativos, tenemos el salmón en salsa de maracuyá, costillas barbecue y las tradicionales entradas, arepas de yuca con ropa vieja y langostinos apanados. Bueno, y también tienen un plato especial que se lo inventó el chef de la casa. Sí, es una entrada, no es un fuerte, es una entrada, que son los jitomates, que es lo que trae acá el compañero en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un plato que solamente se lo degusta acá en la cumbre. Ajá. Se creó así, pues improvisó lo que es el chef. Pero vos tenés una historia muy chévere en torno a eso y es que alrededor del lugar existían unos cultivos de tomate. Sí, como esto, pues, es la finca, como le comentaba, que es una finca familiar. Para la parte de abajo donde están unos cultivos, había una mata de tomate, el chef bajó a dar vuelta por allá y se subió con unos tomates que encontró en la planta y me dijo, ¿qué hago con esto? Yo le dije, no, pues inventé ese algo y se puso a inventar, entró a la cocina en los 20 minutos y salió con esto. Que son unos tomates gratinados, van a la parrilla, van apanados con panko, vienen con una salsa de maracuyá y un queso mozarella y queso parmesano. Bueno, yo veo todo tan delicioso que definitivamente no me puedo resistir. Claro que sí, no puedo. Bueno, yo los voy a invitar a que ustedes se vengan a comer estos ricos tomates. ¿Tomates qué? Hit tomates. Hit tomates. Creación del chef de la cumbre. Es una explosión de sabores como vos decís Héctor y uno se encuentra acá de todo. Carnita, para picar, para compartir. Si yo no quiero venir a comerme, puedo pedir unas entraditas y disfrutarlas con un buen licor. Claro que sí, una entradita. Hay gente que más, hay gente que viene y se come seis, siete entradas que tenemos otras. Tenemos unos quejos de cumbre. La gente viene y dice, no, yo voy a comer esa entradita para probar un poquito aquí, picar aquí, picar allá. Es para todos los gustos, como les comento. Bueno, este tema que es de mar, hablemos un poquito de ese, del sabor y de la textura. Esto, por ejemplo, son unos langostinos dinamita. Son apanados también en panko y va pues con el picante y va acompañado con anjonjolí y una tartaleta de papa. Ropa vieja y uno, una de las cosas que yo veo acá muy diferente, muy rico, es el tema para acompañar los deditos de queso. Hablemos un poquito sobre esa salsa. Es una salsa de queso. Ajá. Es una salsa de salsa de queso con pimentón, excelente. De acá va con los deditos de queso. Y esto que quería pues comentarles, que estas arepas son unas arepas de yuca. No son unas arepas de maíz. Entonces nos estamos encontrando diferentes sabores y un tema muy importante, experiencias diferentes que no tenemos en todo lugar. Claro que sí, acá hay platos que solo se los tome y se los come acá, como estas entraditas que yo de aquí, tomate, no hay en otra parte. Han venido chefs de otras partes y lo han probado y me dicen, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Excelente. Y nos han felicitado por temas como este. Los vinos, las limonadas, chupitos, mojitos, margaritas, licores nacionales e internacionales, hacen parte de la gran variedad de bebidas que se pueden disfrutar al interior de la cumbre. Ven a la cumbre y disfruta de un recorrido más cerca de las estrellas y celebra tus fechas especiales en compañía de los seres que más amas. Disfrutela. Gracias. Y qué mejor terminar, Héctor, este hermoso recorrido con los dos hoteles de la noche, con la promoción. Claro, sí, siempre todos los jueves, ya saben que de 5 a 9 tenemos la promoción, mojito, mojito tradicional, margarita tradicional y también tenemos la caipirina. Y lo mejor, la vista. Claro que sí, la vista, la mejor vista de la región. Aprovechemos las cámaras de recorriendo nuestros caminos para invitar a todas las personas a que vengan a la cumbre. Bueno, invitar a la gente que no nos conoce y los que ya nos conocen, pues que vuelva y vivan una experiencia más cerca de las estrellas. Bueno, salud. Salud. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche para todos.